Llegan ambas escuadras para la patada de kickoff en el fondo de la formación de regreso de kickoff Tenemos a Santiago La Bastida con su número 26 por el lado izquierdo y por el lado derecho Emilio Islas con el número 2 Así que desde la yarda 35 inician las acciones y el batazo del oficial vamos a iniciar el encuentro Patada del equipo de Panteras número 5 viene con el kickoff Se queda en la zona de field de yarda 30 e inicia el regreso Aquí va Figueroa Trata de correr por el lado izquierdo, ya se quita el primer contacto Casi evade el segundo, el número 31 haciendo la atacada Y cerca de la 40 la primera oportunidad para el equipo local, los Pumas con el primero y 10 Número 58 el primero a tocar la bola en este encuentro Mateo Jiménez es el centro y comandando los bloqueos en la línea ofensiva El coreback comandando la serie ofensiva Miguel Aguilar Aquí viene la entrega, número 26 lleva la bola por el lado izquierdo Capitán Santiago Labastida se quita el primer contacto y el número 26 Apenas consiguiendo una yarda quizá Así que quedará la segunda oportunidad, la bola donde nos marcan la oficial es la yarda 40, segundo down Intentando en la primera jugada Una carrera por el lado derecho Miguel Patricio Aguilar Movimiento del número 11, allá va Cijas Cuando hay un movimiento ahí, hay un error en la ofensa de los Pumas Castigo ya marcado por el oficial Yardas hacia atrás y va a repetir la segunda oportunidad Ahora desde la yarda 35 Pueden parar una serie ofensiva y aquí los Pumas a tratar de salir de este yardaje negativo Segundo y largo, nuevamente movimiento del número 11 Coreback esperando la bola, aquí viene el centro Carrero personal, ataca por la parte externa Ya recuperan las yardas del castigo y adelante de la 40 Tenemos del tercer down Miguel Aguilar con el ovoide Ahora atacando por el lado izquierdo la ofensiva de los Pumas Un tipo de panteras en el esquema defensivo Y ahora tenemos una formación con 5 receptores Aquí viene Miguel, viene el pase, rápido adentro y casi interceptado Pero atento, número 11, que jugada lo regala el receptor Michelle Cijas Que hace una atrapada espectacular después del rebote Y tenemos el primer 10 en la yarda 40 Sigue la serie ofensiva Y ya están los Pumas en territorio enemigo Primera oportunidad Formación con un corredor atrás de la línea ofensiva Nuevamente movimiento de Michelle Aquí viene Miguel, tiene la bola Nuevamente Carrera personal Se quita, primer contacto Mantiene, duro atacleada Es castigado por el número 5 en la defensiva de los Panteros Pero Miguel como si nada se pone de pie Y ya regresa para dar la siguiente jugada en esta serie ofensiva Que ya tiene una segunda oportunidad con dos yardas por avanzar La yarda, la perdón, el ovoide Perdón, el equipo de Panteras Se acerca, zona de definición Ya estamos en el red zone para el equipo de los Pumas Nuevamente Miguel se planta Y ahí en el pase solo un hombre Lo tiene y es completo Touchdown de los Pumas Cayetano Figueroa Llamas Solo en el centro del terreno de juego Nadie lo pudo ajustar en la defensiva de las Panteras Y tenemos los primeros 6 puntos del encuentro 6-6-0 el marcador Los Pumas en la primera de su serie ofensiva Ya tiene su primer Touchdown La alegría del equipo azul y oro Que llega a la zona del Touchdown Y ahora vamos al intento de conversión Está lista la formación A la patada De punto extra que recordemos vale dos puntos Ahora Cijas Con la patada al centro Complicado lo controla Sigue la bola viva No puede colocarlo el holder Miguel Aguilar que también Además de corebag es holder Reacciona tarde en la jugada Y está creado atrás de la línea Así que no hay jugada buena La conversión para los Pumas Pero ya hicieron daño 6-0 el score Y empiezan a topor el centro Ya está creado Rápidamente en el centro del campo Número 12 Emilio Islas Capitán del equipo Y número 12 Figueroa Cayetano Seguramente también prepararon Jugadas diferentes Para el equipo de Pumas Pumas Colocado con 6 frontales prácticamente 4 frontales 2 linebackers Pero hay un retraso de juego Demasiado tiempo de sacar la jugada La primera top Un corredor del lado izquierdo Y corebag en formación escopeta 14 Con la entrega Precisamente hacia el lado cargado Intenta correr 1-66 No puede bloquear Y vámonos Tacleadón Número 13 En la tacleada Leonardo Vargas Llegando rápidamente Tercera de tensión Atrás de la línea de golpeo Yardaje negativo Nuevamente para el equipo de Panteras Así que entramos a la segunda oportunidad Y largo Manejaremos el Yardaje Marcado en el centro del terreno de juegos Y ahorita estamos En la Yarda 43 de su propio campo O 33 Para ser más preciso Número 14 Con la bola Apenas y la controla Vámonos Emilio Islas Nadie lo toca Y entra directo A taclear al Jugador del equipo de Panteras Otra jugada importante A la defensiva Que se muestra imponente Contra el equipo de Panteras Ahora con 5 jugadores Sobre la línea defensiva Para los Pumas Se acerca en el mix Número 26 Santiago La Bastida Y ahí va Atacando Por el centro La jugada directa Con el número 33 Ahí hay un par de bloqueos Número 24 Lo alcanza a sostener En la cadera Con lo suficiente Para lograr la detención Matías Rodríguez La imagen del equipo de Pumas Con la taqueada Y ya en cuarta oportunidad Por la zona del campo Lo ideal parecería un despeje Pero vamos a ver Que tiene el equipo de Panteras Para esta cuarta oportunidad Despeje Número 3 Para realizar la patada Ahí con comunicación Con el árbitro Dos jugadores abiertos Para tratar de cubrir la patada Solo un builder En la formación Por parte de Dos Pumas A punto de ser bloqueada La patada de aire Que buena jugada De Cayetano Y tiene toda la banda Del lado izquierdo Ya voló un pañuelo Se quiere escapar Sigue de pie Cayetano va A las 25 A las 20 Buen regreso Del número 12 Del número 12 De los Pumas Que ya entra En territorio de Panteras Pero por la zona Del terreno de juego Pareciera Un bloqueo ilegal Para el equipo azul y oro Así es Yastitán Con su segunda serie ofensiva Los controles Seguimos con Aguilar Aguilar en el core Va Cuatro receptores Por el lado derecho Hacia allá El pase Hitch Completo con el número 11 Ahí que movimiento Se quitó El primer contacto Y Michelle Cijas Tratando de resolver Esta jugada Consiguiendo Quizá media yarda En su yarda 32 Queda la ofensiva Prácticamente Donde inició A pesar de quitarse Ese tacleo Llega el resto De los jugadores defensivos Cambiando ahora Hacia el lado largo Esos cuatro receptores Escuela Vaca Haciendo el conteo Bueno el centro Pase ahora Con el número 12 Receptor interno Ya se quita El primer ataqueo Cayetano El segundo El tercero Solo porque le llegó Por la espalda Si no seguramente También se lo hubiera quitado Tenemos una ganancia Unas 6, 7 yardas Para dejar exactamente A medio campo La bola Tercero oportunidad Corto yardaje Por avanzar Formación Con un receptor Mantenemos en escopeta Movimiento De Santiago Ya viene la bola Se la queda Coreback Carrera por el lado izquierdo Una yarda Solo de ganancia Ingresando a territorio enemigo El equipo de Pumas Cuarto oportunidad Decisión para el equipo Para el staff de cocheo De los Pumas Y para pensarla bien Solicitan un tiempo Fuera A organizar la jugada Y me parece Que intentarán Conseguir La primera oportunidad Por continuar la serie Ahora de mano Cambió el esquema Coreback Snick Hermosa Había salido La jugada Pero se aviva El equipo de Panteras El staff de cocheo Solicitó un tiempo Fuera No estaba preparado Para recibir esa jugada Y claramente vimos Que los Pumas Lo pidieron conseguir Así que Inteligentemente Piden ese tiempo Fuera Tratar de organizarlo Y ahora Saber que resulta En la estrategia Del coach Intenta la misma jugada O asegurada Listo Mateo Jiménez Número 58 En el centro Y van por la Coreback Snick Allá va Miguel Está apretada Está apretada Vamos a ver Donde coloca El Oboide No marca nada El oficial Y solicita La medición No Ya está Es la primera oportunidad Ya la marcó El oficial En el bloqueo De Coreback Snick Que resultó favorable Para el equipo de Pumas Que ya tiene el primer down Movimiento del número 15 Ahora Cruzando Sócrates Morales Se coloca como un receptor En el lado derecho Y allá va Miguel Por el lado derecho Con el Oboide Se quita el tacleo No Lo consigue el taclear Lo detiene prácticamente Sobre la línea de scrimmage Y en esta ocasión Miguel Aguilita Por parte de los Pumas Ahora Cuatro receptores Del lado izquierdo Allá viene el pase A la zona del flan Incompleto Buscaba la bastida Por el lado izquierdo El pase quedó Un poquito Emiliano Blanco Y Sócrates Morales Los receptores Por el lado izquierdo También está colocado Ahora en el backfield El número 2 Emilio Islas Ya está lista La formación Número 11 Michel Ah Hay un error en el centro El snap no es correcto Y ahora Miguel Aguilar Compone la jugada Y consigue Ya las positivas En donde no parecía Haber nada Todo listo Nuevamente Formación Con cinco receptores Cuatro Del lado izquierdo Aquí viene Rolando La base del personal Tiene libre al hombre Y es completo Cayetano Ahora tiene el flan Hay un castigo El oficial Está aventando El pañuelo Parece ser Bloqueo ilegal De Emiliano Blanco Pero vamos Con la seguridad De conseguirlo Misma formación Ahora tenemos De aislado El número 11 Por el lado derecho Michel Cijas Cuando hay un castigo Ahora Un fall Perdón Una salida en falso Un procedimiento ilegal Levanta el juez principal El pañuelo Y ya está todo listo Silbatazo Ahora el cuarto down Aguilar De formación escopeta Precisamente así Gase el pase Incompleto Gran trabajo Del corner Número 21 Que se extiende Y ya estaba libre En la trayectoria De Slam El rápido dentro Que no logra contestar Pumas Y también finaliza El primer cuarto Vamos Desde el lado izquierdo Tenemos a Irving García Cubriendo al número 25 De Panteras Y por el lado izquierdo Al número 6 Bruno Carlin Sarazua Encargado también De la cobertura De los receptores Cuando viene Movimiento Número 5 Es una jugada De Jet Trip Con el número 5 Que viene Por el lado izquierdo A punto De dar la vuelta Lo consigue Pero abandona El terreno de juego Precisamente El número 5 Irving García Presiona a este jugador Y provoca Que salga Del terreno de juego El equipo de Pumas También ya ingresando Al terreno de juego Javián Barbera Tacle defensivo Por el lado izquierdo De la formación De los Pumas Todo listo Para el segundo down 6 yardas Ahí tenemos Al número 75 Capitán del equipo Francisco Lincón Recibiendo instrucciones De la banca Ataque defensivo Del lado derecho Formación Contra los receptores Allí viene la entrega Número 3 Atacando Por la parte derecha Se lanza Hacia adelante El jugador 3 jugadores De la defensiva De los Pumas En la tacleada Número 26 La Bastila Número 25 Número 6 Perdón Bruno Caliente Sarazua También en la tacleada Deja la bola Un poquito comprometido El yardaje Para intentar El primer down Y esto lo entiende El staff de cocheo De las Panteras Ingresan El equipo De patada De despeje Cayetano En el fondo De la formación Para hacer la patada El centro Y esto es malo Balón suelto ¿Quién lo recupera? El número 5 Pero el daño Está hecho El equipo especial De los Pumas Pone la presión Suficiente Para que ese centro Vuelve al pateador Que no puede más Que cubrir la bola Y ahora La serie ofensiva De los Pumas Iniciará Adelante De la yarda 20 Y en territorio De Panteras Así que Inmejorable La posición Para el equipo Local Veremos Si logran puntos En su tercer Serie ofensiva Ya vemos Colocándose Al número 59 César López Daje izquierdo En la línea ofensiva La jugada nuevamente Con Aguilar Encabezando El bloqueo Número 22 De los Pumas Abriendo el espacio Gael González Para que su coreback Miguel Aguilar Se acerque La primera oportunidad Excelente jugada De 8 yardas Para los Pumas Que dejan una segunda Con corto yardaje Y un ataque Para el equipo Que mantiene la ventaja Ya en el segundo cuarto 6 a 0 El score Tres corredores Formación cerrada Ahí va nuevamente Aguilar Por el centro Se abrió el espacio Por un instante Pero se recupera bien La defensiva De las Panteras Pero no evitan El primer gol Así que ya tenemos A los Pumas Dentro de la yarda 10 Volando al centro Y dejando En esta posición Y ya mueve las cadenas Para tener el primer gol Aquí viene la jugada Nuevamente Aguilar La se presiona Tiene el espacio El bloqueo Y los puntos también 6 puntos más Para el equipo De los Pumas Aguilar Llevando Loboide Y ya son 12 Para el equipo Azul y Oro Fallaron El intento de conversión Vamos a ver Que consiguen ahora Pumas El centro Otra vez Se equivoca el centro No es muy adecuado Pero lo recupera Miguel Y allá va Corriendo hacia la banda Espectacular El trabajo De Miguel Aguilar Todos los puntos De los Pumas Pasando por él Ahí tenemos Un punto más En el marcador Recordemos Que La conversión Por jugada Es un punto De un buen Accionar ofensivo El equipo de Pantera Listo La patada De Cijas La patada Buenísima Y con bote Favorable Para los Pumas La bola Dentro de la yarda 10 Ya es tomada Por el número 14 Inicia al regreso Pero nada ¿A dónde vas? Le dice Emilio Iglas Que lo tiene Ataqueado Muy atrás En el punto Del terreno de juego Dentro de su yarda 10 La primera Dos centros Por parte de Panteras Segunda ocasión Que tiene un castigo En el inicio De la serie ofensiva Para Panteras Ahora Está ocupada Así que deja La primera oportunidad Pero ahora Es una larga distancia Por recorrer Dos corredores Con el bag de mano Número 14 Otro Me parece Así es Marcado por el oficial Se mueve La línea ofensiva En esta serie ofensiva Recordamos El marcador Es 13 a 0 En favor de los Pumas Los puntos A cargo De Miguel Aguilar Y de Cayetano Figueroa Llegan al frente Al equipo De los Pumas Que ahora está De la defensiva La bola Con el número 13 Por el lado derecho No ha hecho nada Que pierde la bola Pierde la bola El equipo De Panteras Vamos a ver Aquí le asignan El balón primero Y ahora Con la segunda Por el largo En su yarda Uno Peligro de Sefti Vamos a ver Cómo lo resuelve Panteras Allá va la carrera Va para atrás Para atrás Y precisamente Tenemos un Sefti La defensiva De los Pumas Se pone en el marcador Esto es un logro Siempre para la defensiva El conseguirlo Ahí estamos viendo La repetida Hacer algo Le surge Generar algo A la defensiva Pero por el momento Tienen que salir De este Sefti Con una patada De salida Recordemos Que al haber notado En su propia Zona de Torchaón Por parte De la defensiva De los Pumas Tiene que venir Una patada En esta ocasión Desde la yarda 20 Patada Al centro entrenador De juego Se le pasó Le bota Ahí a Santiago La bastida Que ya tiene la bola Inicia el regreso Va a llegar A la yarda 20 Sigue de pie Oh Duro contacto Justo antes De llegar A la yarda 20 Ya está criado El jugador Del equipo De los Pumas Que aguanta Valiente El duro contacto De las Panteras Y deja la bola Cerca de la yarda 20 Con la primera oportunidad De frente Del fútbol americano Del país Para el bag Número 3 Miguel Aguilar Recibiendo el bloqueo Allá va el número 22 Ya tomó la banda Un buen movimiento Le quiebra la cintura Otra más Ahí va Miguel Aguilar Se mantiene de pie Carrerón De más de 30 yardas Para Miguel Aguilar Le coloca la bola Vamos a ver la repetición Y los Pumas Y los Pumas tratando De aumentar La diferencia De un marcador Aguilar Con la bola Allá va Rolando Tiene un hombre solo En el fondo Es Cayetano Ya estoy echado Segunda ocasión Que logran La anotación Mismo dosis De Cayetano Patadas hijas Patada cargada Del lado derecho Bota Tomando la banda La tocó No la tocó Si la tocaba El equipo de Panteras Hubiera sido Un terrible error Para la causa Del equipo visitante Al parecer No la toca Abandona el terreno De juego Y entonces Se determina Que es un castigo Para los Pumas Vamos a ver Que decide El equipo de Panteras Y toma La posición Prácticamente Desde su propio campo Todas las series Y la anterior Llegó a estar En la yardo Uno Lo que jugó Con Sefdy Ahora en una posición Más cómoda Con una formación Cerrada Dos corredores Para la derecha Aquí va a la entrega El número 14 Jugador Tratando de tomar La banda El número 3 Ya está guiado Y empujado Fuera del terreno De juego Número 5 Irving García Y Leonardo Vargas D-line Del equipo De los Pumas Con la presión De minutos Dos minutos En este primer medio De un encuentro Que ha sido dominado De Cayetano Figueroa Y además de un Sefdy Tiene ventaja El equipo universitario Aquí viene la entrega Con el número 33 Que ya evitó El primer tacleo Pero no el segundo El primero en llegar Fue Maximiliano Pascón Y quien cierra La taclea De Sócrates Morales Misma formación Pero ahora Los jugadores Los receptores Están cargados Por el lado derecho Aquí va el 14 Le entrega el 13 Ahí va el número 13 Que se quitó Un par de tacleos Pero que difícil Es vencer En el primer nivel Del equipo De los Pumas Por cualquier cosa Ya llegan también Los linebackers Hacer la tacleada Número 65 Sebastián Montes Molina Que también Fugió esta mañana Como capitán Del equipo En la ceremonia Del volado En la acción defensiva Por parte de los Pumas Tiempo fuera Solicitado en el terreno De juego Por el equipo De Pantera Por Irving García Linebacker central Santiago Labastida Listo en la formación Aquí viene la jugada El triángulo 33 Intenta dar un pase No hay tiempo No hay nada Número 26 Que hoy se pone de pie El primero Y llega Santiago Labastida También El número 75 Francisco Rincón Haciendo la tacleada Y nonificando Esta Acción ofensiva Que trataba de sorprender Un pase del corredor Que envía diagnosticado Por la defensa Y tanque Respectivamente Del equipo De los Pumas Mateo Jiménez Y César López Los encargados De bloquear El lado ciego Del coreback Blanco Colocados Como receptores Por este sector Jugada hermosa El número 23 Queda la patada Mis 100 hijas Que han tenido también Un muy buen encuentro Un par de recepciones Una de largo yardaje Y ahora la patada de salida Bota por A la altura de la yarda 20 Llega hasta la yarda 15 Y ahí inicia el regreso Número 21 Con el oboide Ya se quitó El primer contacto Sigue de pie Y es tacleado Cerca de la yarda 30 En la tacleada Tenemos Al número 2 Quien ya lo hizo En varias ocasiones Y además tiene un sac Emilio Islas Valdez Con 5 brutales 3 linebackers Y 3 3 profundos De la formación Aquí viene la jugada El 14 Con la entrega En el centro 33 Llevando el oboide Y en la tacleada Tenemos al número 26 A Santiago Labastida Quien además De linebacker También funge Como coreback En la escuadra Zulioro Adelante De la yarda 30 Un solo receptor En la formación Colocado Del lado izquierdo 3 corredores Listo el coreback Si yo no me voy a llamar No pierde la bola Hay un combo Quien lo recupera Me parece que es El propio coreback Quien se lanza Para cubrir Lo vuelve Así es El número 14 Mantiene la bola En posesión De la ofensiva De Panteras Hay una pérdida De un par de yardas Así que deja La tercera oportunidad Con 8 por avanzar Coreback número 14 Suele recibir instrucciones Por parte de su coach Y ya está el resto De la escuadra ofensiva En el centro Terreno del juego Para recibir La instrucción De su coreback Número 40 Colocado Con un D-line Del lado izquierdo Bruno Menéndez Betancourt Listo en la forma Así que hay una ganancia Hay una yarda Oportunidad Encabezando la línea Ofensiva Tenemos A César López El Nose colocado Con su jersey Número 59 Primero De atrás de conectar No es patada de despeje Viene la patada de despeje Por parte de las Panteras Me parece que no la esperaba La ofensiva La defensiva Del equipo De los Pumas No hay nadie Fildando en la bola Ya hay silbatazos De los oficiales La bola Saldrá En la yarda 18 Del equipo De los Pumas Y sale el primer ataque Y el tercer cuarto Ahí tenemos colocado Como la cerrada Al número 0 A Maximiliano Pascó Pascó Que está colocado Por el lado izquierdo Tres corredores También por ese sector La bola un poquito baja La alcanza a recuperar Tenemos al número 26 A Santiago La Bastida Quien ahora está Como Conevac En una carrera Para que venga Una segunda oportunidad Y largo Misma formación Conevac Con el Ovoide Allá va el número 26 Santiago La Bastida Logra dar la vuelta Se mantiene de pie Sigue moviendo las piernas Recupera las yardas perdidas Y bastante más Deja el Ovoide A tres yardas De la marca Del primer y diez Así que es una tercera oportunidad Con solo tres yardas Para conseguir El movimiento de cadenas Funciona el ataque terrestre La formación Ahora cargada Hacia el lado contrario Lado derecho Allá van los bloqueos Se mantiene comida El corredor de los Pumas Usa la marca Del primer y diez Nuevamente Santiago La Bastida Con el movimiento de cadenas La primera oportunidad Exactamente La yarda treinta Recordemos que Por ser una categoría De las pequeñas En la yarda cuarenta Se le reducen diez yardas Por eso La primera oportunidad Es en la yarda treinta Conevac Hacia el lado derecho Allá va La Bastida Ya logra el espacio Consigue quitarse Un par de jugadores Y es tajeado Pero Tenemos otro movimiento De cadenas En favor del equipo A su tío oro Número veintiséis La Bastida Listo Conevac Información Escopeta Parece que ya Tenemos de regreso A Miguel Aguilar Así es Ya tiene Lo Boy En sus manos Número tres Sigue rompiendo Cintura Sigue haciendo Movimientos Espectaculares Y ahí consigue Dos más Para su causa Información Escopeta Con tres corredores Un receptor Allá va A imaginar Tiene el pase Busca Su receptor Buscaba Maximiliano Pero la boda Quedó un poquito Adelante Hubo manera De hacerse De ese balón Por parte De Maximiliano Nuevamente Colocados Los once Y los pumas Carrera Por el lado derecho Aquí viene La taqueada Y la carrera De Aguilar Con una ganancia De cuatro yardas De jugador En la línea ofensiva Acompañados Por Número setenta Y dos Número cincuenta Y cinco Que también salen Del terreno de fuego Tenemos nueva línea Ofensiva Por parte De los pumas Más bien Es la formación De patada De despeje Alejan Del peligro Con la patada De despeje Tratan En la cuarta Oportunidad De alejar Más bien Al equipo De panteros Y ahí tenemos La primera Oportunidad Una buena Cobertura Del castigo Pues todavía Se complica Más Primera Ponderos Ponderos Ha sido complicado Ganar yardas En este encuentro Seis hombres En la línea Prácticamente Por parte De los pumas Más bien Más bien Más bien Se cierra Se cierra Y el pase Y el pase es Interceptado Lo tiene El número 26 Gran jugada En la defensiva De los pumas Nadie los sorprende Primero En la defensa De ese pase Michelle Cijas Quien meto En el terreno De juego Romina Valdés Colocada Como receptor Por el lado derecho Primera oportunidad Formación Y en los corredores Y ahí Taciada Tenemos La tacada Número 31 Llevando Lo boide Lo tenía En sus manos Ya se coloca Maximiliano Como receptor Al lado de Romina Por el lado derecho Jugada de engaño Allá viene el pase Que es completo Lo tiene Islas Allá va A la 10 A la 5 Tochón Se lanza Para conseguir Los 6 puntos Y ahí lo tiene Emiliano Yaret Islas Valdés Llegando a la zona Prometida Y tiene Los 6 puntos El tercer Cuarto El primer Tochón En el segundo De mano Aquí viene la entrega Corre Romina Por el lado derecho Allá va Corriendo Trata de dar la vuelta Pero no consigue hacerlo Y esta queda Atrás de la línea De golpeo El punto extra No es bueno Pero el daño Está hecho Tenemos 6 puntos Más en favor De los Michel Cijas Para ejecutarla 3 Finders En el fondo En la formación Para las Panteras Tantando de darle La mejor posición Al arranque En esta serie Ofensiva La patada alta Es tomada al aire Y ahora tiene El número 31 Consigue unas 5 yardas Más cerca De medio campo Allí es tacleado Y con esta jugada Finalizamos Esta es la ofensa De Panteras Los corredores Con el back de mano Con 3 receptores La formación Con más receptores Que ha tenido Hasta el momento En la ofensiva De Panteras Viene con el pase Número 5 Que ya lo voy Trata de hablar La esquina Ya consigue Yardas Número 24 Llegando a ser La taqueada Matías Rodríguez Hace la jugada Importante A la defensiva Y está la formación Ofensiva Por parte de Panteras Ahora los gemelos Por el lado izquierdo Dos corredores Con el receptor aislado Número 40 Por el lado derecho Cubierto por el Número 21 De los Pumas Víctor Castro Aquí viene la jugada Nuevamente el pase Con el 5 Pero ahora si no hay nada Ya lo esperaba La defensiva De los Pumas Gran jugada De Matías Rodríguez Número 24 Que hace la taqueada Ya hay pérdida de yardas Para la ofensa De Pantera Tercero y largo Gemelos por el lado derecho Número 5 Receptores internos De ese mismo lado Vamos a ver Cuando va a ser la jugada Lista la ofensiva De los Pumas Movimiento del número 5 Y a él le traigan la bola El mejor hombre De las Panteras Ya lo voy Ya abre la esquina Cerca del primer 10 Abandona el terreno De juego Provocado por Gael González Número 22 Que encierra el espacio Y provoca que se abandone El terreno del juego A una yarda Del primer 10 Cuarta oportunidad Para el equipo visitante Solo una yarda Para conseguir El movimiento de cadenas Lo que sería su primer Abre nuevamente El número 5 Número 33 Cerca de la línea De scrimmage Coneback de manos Probablemente con él Vaya la bola Vamos a ver Según Nayara No lo hace Coneback personal Y ahí tiene El primer 10 Consigue el movimiento De cadenas El equipo blanco Colocarse Nuevamente con camelos Por el lado derecho Coneback con el movimiento Número 5 Hay castigo Silbatazo De los oficiales Salida en falso Procedido Se coloca De la línea De golpeo Tres receptores En la formación Movimiento Del número 5 Que ya se ha ajustado Con la defensa Ya va Hasta atrás De la esquina Número 20 Número 15 Cerca de hacer la tacleada Tiene que llegar Número 6 De los Pumas Bruno Carlín Sarasúa Para provocar La salida Del corredor Por el lado izquierdo Ya está listo Todo el esquema Defensivo Por parte de Pumas Cinco frontales Tres linebackers No linebackers Me engaño Y ahora van En el otro sentido Con el número 33 Ya se quitó La primera tacleada Llega ahí Las hacer la detención Consiguen unas Cinco yardas Para que entre La tercera oportunidad Cerca de la yarda 25 Tratado de romper Ese marcador Y acortar esa donza Que parece inalcanzable De 27 puntos Pero así Con movimiento Engaño Hay un choque Ahí entre compañeros Trata de reaccionar El número 14 Pero no hay nada Errores de la ciudad De los Panteras Ven aprovechado Por Islas Que es el primero En llegar También es número 59 Quien ayuda En la tacleada Entre los dos jugadores Hace un gran trabajo César López Tres receptores En la formación Poniéndose de acuerdo En el backfield De Panteras Por el back Colocando mejor A su línea ofensiva Ya está lista La jugada De mano Por el back 14 Con el balón Es pases Dudo haber sido Balón suelto El pase parecía lateral Alcanza a recuperar El número 5 No fue El mejor pase De este Jugador 14 Así que termina El peligro Regresa el ataque El primero En tener contacto Con la bola Y hacer esta asignación Que es muy importante Para cualquier ofensa Que el balón Llegue bien A prueba Número 24 Que movimiento Logra ahí Hacerse del espacio Y aquí en el primer Y muchas yardas más A la 30 A la 20 A la 10 A la 5 Touchdown Del número 24 El Moya Rotunda Es ciudad universitaria Cortesía De Matías Rodríguez Que tiene Carrerón De más de 50 Yardas Tenemos Número 72 Y número 77 Gary Taque Del lado derecho Respectivamente Ahí viene la jugada Buscada En un pase Al número 0 A Maximiliano Pascoe Comandados por Michel Cicas El encargado De realizar Todas las patadas Tanto de Kiko Como de punto extra Por parte De los Pumas Las indicaciones Para sus compañeros Y ahí está La patada Cargada Hacia el lado izquierdo La toma de aire Puede ser Valo suelto Lo recupera El número 13 Y de ahí Cruzando el medio campo Ya está Tacleado Número 0 En Play Yo puede cambiar Pero por el momento Los Pumas Buscándose dominantes Aquí viene el equipo De Panteras Con la primera oportunidad Y los últimos instantes De este encuentro Transmisión cortesía De Play Pro Mr. Cerón Y Gibran González En los comentarios Allá viene el número 33 Sorprendiendo a todos Carrera de más de 30 yardas Primera oportunidad Y la bola Primera oportunidad La bola en la yarda 15 Aquí viene con el 33 La jugada No hay nada Tacleado El número 10 En la defensiva De los Pumas Los Pumas A mantener el 0 El equipo de Panteras A tratar de abrir Esta difícil defensiva De los Pumas Coleback de mano Número 14 Aquí viene la jugada Tacleado El número 2 No hay nada Islas Con la jugada Importante Ya lleva a 3 En el terreno De juego De esta magnitud Que buen trabajo Ahí está la ofensiva De Panteras Gemelos del lado izquierdo Dos corredores Y en el engaño Número 14 Con la bola Se mueve con el engaño Pero atento Parecía que entraba Ese engaño Del coleback Pero no contaba Con que estaba Muy vivo Santiago La Bastida Logra la detención Y tenemos Cuarta oportunidad De mano Con 3 receptores Aquí viene el movimiento Número 5 Ya viene la entrega Hay castigo En la jugada El primer 10 Ahora un tiempo Fuera solicitado Por Panteras Que busca sacar algo En el cierre De este encuentro Poner algo en marcador Le daría mucha confianza A su equipo Para encarar el playoff En la temporada infantil 20-24 Nuevamente Ambas escuadras Van con sus coaches A recibir instrucción Ya está listo El número 14 57 Abraham Aburto Y número 40 En el descolocado Como en del lado izquierdo Aquí viene la jugada Es un engaño La entrada De la sal 33 Pero no hay bloqueo Se acabó el partido ¡Gracias! 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 Música Música